Colombia en pie con la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. Realizamos con la comunidad en colegios, universidades, barrios, plazas, parques, calles de las ciudades, actividades como murales, paradas, conferencias, seminarios, talleres, charlas, cineforos, con el objetivo de lograr concientizar al máximo de personas sobre la necesidad urgente de cambio. No más violencia, no a las almas nucleares. Queremos un mundo mejor, en paz y sin violencia. La no violencia es la actitud que antecede a la paz. Colombia está en pie con la paz y la no violencia. Somos miles, seremos millones y el mundo cambiará. Com Getarias Con Getarias Con Getarias